¡Suscríbete! 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 ¡Loli! Bueno, te voy a presentar a Azul Vega. La señorita es la nueva cara de Macan 3.0. ¡No me vomites en la remera, nena! A ver... ¿Loli? ¿Tu novia? Sí. No. ¡Tentada, Azul! ¡Ay! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Bien! Esperá, nosotros nos conocemos, ¿no? Soy María Laura Falsini. ¿Del colegio? ¡No lo puedo creer! ¡Guau! ¡Yo era más chiquita! ¡Era más chica! ¡Qué casualidad! ¡Qué barbaridad! ¡Mirá vos! ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡La vida! Sí. Azul, disculpame un segundito nada más. Papá, estuve pensando el ofrecimiento y te voy a decir que sí. ¡Bien! ¡Bien! No sé si está bien, pero me parece que es un buen momento para que me quede. ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! ¡Ay, qué loco! ¡Buenas! ¡Hola! ¿Y vos sos? Pablo. ¿Qué tal? Un gusto encantada, Azul. ¡Ay! Dos, perdón. ¡Ah, sí! ¡Qué bueno! Otro segundito. Andá para afuera. Un segundito, me esperas que quiero hablar. ¿Qué? ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa? Eso me pregunto yo, ¿qué pasa? Vos la trajiste a esta piba acá, ¿no? Por eso no querías que trabaje. Mirá lo que sos. ¿Vos qué pensabas? ¿Que yo no me iba a enterar? Espera, espera, espera. A ver, ¿entera qué? Fue tu papá. Yo me acabo de enterar también. Te dije de tomar un café para mantenerte al tanto. Sabía que esto podía pasar, mi vida, por favor. Chicos, papá, un poco, que está ahí. Sí, sí, sí. ¿Qué problema tienen? Si tienen algún problema, lo arreglan en la casa. Pero está la empresa, no puede estar la chica ahí. ¿Me explica por qué esta piba? Lo que hay. Yo le pagué el pasaje, le pagué la estadía, el morfito, lo que hay. Papá. ¿Pueden, por favor? ¿Qué? Sí, sí. Me dan una mano, ¿no? Sí, yo te doy una mano. Sí, yo te doy una mano. ¡Shh! ¿Qué fo... ¿Qué? Bien. Me quedé pensando algo. ¿Ustedes están juntos hoy? O sea, ¿desde el colegio que están juntos? No lo puedo creer. ¡Qué loco! No te equivocás. Estamos juntos desde el secundario. ¡Re loco! No digo, la gente se junta, se separa. Arman parejas. ¡Triejas! Sí, ¿no? ¿Triejas? ¿Parejas de tres? ¡Oh! ¡Triejas! ¡Claro, de tres! ¿Sabías vos las triejas? No, papá. Vos tampoco. Ojo no te hagas el moderno porque tampoco sabía. Bueno. ¿Cómo viajaste? Sí. Viajé muy bien. Estoy muy contenta de estar acá. Ahora que veo caras conocidas, mucho mejor. La verdad, hace mucho que no vengo a la Argentina. Había perdido todo punto de referencia. Yo te ubico, no te hagas pero le mando dos minutos si querés. ¿Dónde vivís ahora? En Ibiza. Pero voy y vengo. O sea, si hay un trabajo que me interesa, por supuesto me prendo. Claro. ¿Te casaste? ¿Tenés hijos? No, no, no. Nada de eso. No, no. No, vivo con búlgaros. ¿Ah, vivís con búlgaros? Sí, con un búlgaro y una búlgara. ¡Ay, mene, mene, mene! ¡Ja, ja, ja! Mira que bueno. Sí. Bueno. Bueno, cualquier cosa que necesitas, hablas con Loli, que es la directora de publicidad. Genial. Mi hija. ¿Qué soy papá? Mi hija. No, no, no. ¿La qué? El director de publicidad. Ah, sí. El director de publicidad. Ah, habíamos quedado en ella. Ah, está bien, está bien, está bien. Habíamos quedado en eso. Entre el amor o el acuerdo, está en juego mi felicidad. Atrás quedaron mis ingenuos delirios. Hola, Berito. ¿Todo bien? Todo súper. ¿Sin rencores, entonces? No sé ni de qué estás hablando, Andy. No, viste por el fallido este que te dije Loli. Nada, olvídate, olvídate de eso. Ya fue. Nada, también yo porque me pongo en tu lugar, pero... Escúchame, te tengo que cortar porque viene gente. ¿A quién? Después hablamos. Ok. Mauro. Me hice un hueco. A vos no puedo decirte que no. Me alegro mucho que hayas podido venir. Pasá. Estoy a full. Permiso. Ay, estos discípulos me esperan una maratona acá con el cachorro. Ay, la... Me avergonzan los chicos, no digas eso de mí. Me da cosa, no sé. Cachorrito. Espérame un minutito y ya vas a ver lo que te va a pasar. Ay, ¿sabes qué? Ponete el disfraz de Gatúbela. ¡Gatúbela! ¡Gatúbela! ¿Y? ¿Cuántas vueltas le vas a dar? Eh, Tuki, no te enojes, pero no estoy como para subirme al auto, viste, todavía, ¿no? Pero ella hace todo. Es como una multiprocesadora. Si no agarrás de última, agarrás que te haga un buen... ¡Cállate! ¿Qué estás diciendo? Pará un poco. ¿Qué pasa? Yo esperaba una de mi edad, viste, ¿no? No, no. Ay, Dios, entienden. Igual, escúchame una cosa. ¿Está pago? Yo le entro como con crema enjuaga, que no me corta nada. Te pido, por favor, que la term... Ursi, la terminás, ¿sí? Andá para casa. Vayan, vayan. Yo me voy a hacer cargo de este lío que me dejaste. Me voy a sacrificar por vos. Espero que lo tengas en cuenta para la próxima, ¿eh? Sí. Me voy a tener en cuenta. Perdón. ¿Vos lo sabías? ¿Lo sabías? No, no, no. Pero, mi amor, no tengo nada que ver. Te lo juro. Te lo juro por Dios, por la Virgen, por todos los santos, por nuestro amor, por mi hijo. No, no, no. Metas al Len en el medio. Él no tiene nada que ver. Pero, mi vida, ¿cómo podés estar enganchada con algo que pasó hace un montón desde secundar? Sí. Pasó hace un montón. Ya sé que pasó hace un montón. Pero vos lo sabías y no querías que yo me entendí. No, no. Yo te quise explicarlo. Me enteré dos minutos antes. Pero, ¿sabés qué? Este es un regalito que nos dejó Guillermo. ¿Eh? No, ¿qué tiene que ver? Guillermo ya está en otra. Y aparte es mi amigo. Nunca me dio una cosa así. Bueno. Igual no me hago cargo. No me hago cargo. Yo no la elegí, mi vida. Después me... Señorita Vega, ¿está todo bien? Bueno, sí. En realidad hay algo con la blusa de las fotos. Que tiene Animal Print. Yo no quiero dar ese mensaje. Yo no uso cuero de animales, ¿ok? Bueno, no se preocupe. Lo vamos a resolver, por supuesto. Ok, ok. Prefiero hacerlo desnuda, la verdad. No tengo ningún rollo con mi cuerpo. Prefiero eso antes que usar esa camisa. Uy, no da andar en pelotas por acá. No es nuestro target, ¿no? ¿No es cierto, Pablo? ¿Qué opinás vos? Pablo. ¿Qué opinas? Como... ¿Vestuario? Yo no me meto. Pero igual lo entendés y... Claro. Bueno, aquí está la agenda para la toma fotográfica. Lo siento, pero es temprano, por la mañana. Bueno, sin amigos y sin planes, no creo que me acueste tarde. Está bien. Mirá, no me lo hubiera imaginado. Bueno, te veo, ¿eh? Sí, qué bueno haberte visto. Lali, ¿no? Qué bueno. Loli, Loli. Loli. Un gusto. ¿Sabés a qué lugar lindo te voy a llevar? ¿A dónde? Contame. Mirá, Avenida Centelera y la que corta. ¿Cuál es? Esperá, a ver. ¿Qué querés? Un segundo, Clemente. Perdón que interrumpa. Sí. ¿Podemos hablar? Sí, hablá. Bueno, te quiero hablar de la modelo que elegiste para la campaña. ¿Qué? Me parece que no da con el Physic to Roll que estábamos buscando para nuestra campaña. ¿Eh? No da. Pero si la elegimos justamente por Physic to Roll. Sí. Sí, sí. Sí, da. Da perfectamente, pero me puede traer un problema con Loli. A ver. Es eso. Bien. Paulín. No. ¿Qué? No habrá tenido que ver vos con ella. No, exactamente. El secundario, un asunto, nada importante. No. Pero bueno, Loli lo malinterpretó y... Sí, bueno. Pero eso se arregla en la familia. Yo soy el padre. No me puedo meter en la vida de usted. Arreglalo vos con ella. Claro. Te lo arreglo yo. Igual. Sí, no. Vos nunca te metés en la familia ni en nada. Buen consejo, eh. Hasta luego, Patricia. Hasta luego. Hasta luego. Yo le hablé mal para que me hable así. No, pero él igual... Bueno. ¿Dónde estábamos? Me estaba diciendo dónde íbamos a ir a celebrar el nacimiento del producto. Ah. ¿Qué será? Oh, pero... ¿Hola? ¿Qué dice, señor Clemente? ¿Cómo le va? ¿Yo con quién estoy hablando, señora? Perdóneme que lo moleste en el horario de trabajo. Pero quería saber si le parece bien el sábado para hacer la comida. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Ah. Eh, eh. Habla Dana Gotzer. ¡Ana! ¡Dana! Perdón. ¿Cómo está? Bien, bien. No tan bien como usted. Pero no, no me quejo. No crea. No tengo tiempo ni para salir a comer. Ay, pobrecito. ¿Quiere que le lleve el tupper con los niños a la oficina? Gracias, Dana. ¿Por qué no me lo manda por Gracielita? Gabrielita. Eso. Bueno, sí, Gabrielita. ¿Por qué no me lo manda por Gabrielita? Ahora la dejo porque tengo una reunión de directorio. Chavucito. ¿De dónde venís? De ver al doctor Sipelinski por el ojo en compota que todavía me duele. Cicrógeno. ¡Hipocondriaco, yo! Por favor, vos que mirás cualquier programa de televisión y te enfermás. Bueno, pero estábamos hablando de vos. ¿Qué te dijo el médico? Nada que me va a decir. Me dijo que me tenía que hacer un chequeo general. Pero eso sí, yo no me voy a hacer absolutamente nada porque yo estoy perfectamente bien. Ah, pues está perfectamente bien. Entonces, ¿para qué vas al doctor Sipelinski? Por el ojo, porque me dolía el ojo. Me mandó un análisis de sangre y me dijo que me tenía que hacer eso del estudio de meterme el aparatito por el toolhead. Como Isaac. Y seguimos con un poco de Talking Heads, amigos, aquí en La Free. Ché, se me fue al mazo Martincito. Ay, Tukita, no sé ni de qué me estás hablando. Lo llevé a debutar, ¿no es cierto? Con quien yo debuté con una mujer de unos pechos turgentes que te daban ganas de hablar. Bueno, 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 ¿sabes qué? No necesito detalles. Es un tema de varones. No lo compartas conmigo. ¿De qué? Si hablamos de todo. No, quiero saberlo. Hola. Mil gracias por el baño. De nada, mamá. La verdad que me vino genial. De nada. ¿Volvés mañana entonces y me ves eso? ¿A las cuatro mañana? Dale, por favor. Es un placer como siempre. Gracias. Hasta luego, señor. Señor, dice. ¿Y? Señor, ¿quién es? Ah, estabas con un muchacho. Ay, por favor. Es el chico que me arregla el sistema. ¿Se bañó? Sí, porque vive re lejos, pobrecito, y anda todo el día en bicicleta. Ah. Y a todos los que andan en bicicleta y arreglan el sistema, vos le das la ducha y te... Basta, Tuka. Basta. Es el chico que me arregla la computadora. ¿Ok? Muy raro. No, 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 mi amor, mi amor, basta, basta, basta con eso. Pero estás todo el tiempo volviendo al pasado. Por favor, es un encuentro, tómatelo con humor. Buah, sí, me estoy muriendo de risa. Mi vida, mi vida, pensá en lo que tenemos. ¿Qué? Armamos una familia, tenemos un vínculo hermoso, un hijo hermoso. Por favor, 19 años atrás, ¿sabés qué? ¿Qué? Este cuerpito se va a entrenar. Ah, anda, anda a seguir sacando musculito. ¡Hola, gente! ¡Hola, gorda! Hola. No tienen ni idea la cantidad de me gusta que cosecharon las fotos de mi fiesta. ¡Qué bueno! Desde el planta femenino, ¿no? Porque el masculino brilló por su ausencia. No tengo Facebook, no tengo Facebook. Bueno, abrimos uno cuando quieras. Vení, sentate. Qué bueno que viniste. ¿Qué le pasa hoy? Nada, discutimos. ¿Otra vez discutimos? Sí, como siempre, sí. Por así. No. Por Azul Vega. ¿Quién? Azul Vega. ¿Te acordás? Fiesta de graduación, la pibita hermosa que te... ¡Azul! Sí. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Esperá. Googleala. A ver. Ahí estamos. A ver, búscala. Azul Vega. Mirala. Ahí estoy. ¿Dios mío? ¿Y qué anda? ¿Qué linda que está la guacha? Pero no pasa... ¿Estas son fotos de ahora? Sí, Dios santo. No pasó el tiempo. Olvídate, nena, eh. ¿Por qué? Tira la chancleta. Te veo complicada. Y con esta chiquita no podés competir. No, ya sé. Ya sé. Ni me lo digas. Me estás tirando la autoestima a la miércoles. No, sonza. Aparte, yo no quiero competir con nadie. ¿Con quién voy a competir? Sí, no sé, no sé. Con la cara que arrastrás y la presencia de la chirusita me parece que estás en problema. ¡Ah! Es increíble. Íntima amiga de París Hilton. Espera un poquito. ¿Hace cuánto que no? Presa por escándalo en una disco de Mónaco. No. 2004. 2005 encontrada alcoholizada durmiendo en una escollita. No, Dios santo. Y la vi. Siempre fue rapidita. La reventada. Sí. Desprejuiciada. Y muy abierta. Dios mío. De cabeza y de otro lado también. ¿A vos te parece que volvamos al punto cero? Eh. Y esta piba vuelve a ser la protagonista de esta historia. No me vomites en la remera, nena. A ver. Loli. ¿Tu novia? Sí. No. Loli, espera. A ver. Loli. Digamos que mucho derecho al pataleo no tenés. Y no. Eh. Lo de Pablo comparado con lo tuyo es un porotito, pobre. Sí. Pobre lo digo igual. Sabés, ¿no? Sí. Sí, ya sé. Pensar que... Esa noche estuve a punto de separarme de él. Pero bueno. El amor fue más fuerte, ¿no? O la culpa. ¿A qué es este cambio? Loli. Loli. Esperá. Esperá. No te estuviste en el coche. Estuve esperando toda la noche. Perdóname, por favor. Perdóname. Te rezo el castro. Sí, tenés razón. Lo que pasa es que es una pendeja muy buscona. Ella me buscó. ¿Y te encontró? Sí, pero por favor. No me gusta remendaría. Te compré flores. Me gasté todos los australes que tenías. Son para vos, mi amor. Mirá, Pablo. La verdad es que estuve pensando. Me parece que... Qué bueno que tenemos que aprovechar esta situación y tomarnos un tiempo para pensar qué es lo que es el cielo. Por favor, un tiempo, no. Por favor, un tiempo, no. Por favor, no te pongas así. Me estás rompiendo el corazón. Vos me lo rompiste a mí, nene. Te esperé afuera. Te esperé toda la noche. No, bueno, chao. No, no, por favor. No te voy a engañar nunca. No te voy a engañar nunca. Basta, te va a escuchar mi papá. Basta, basta, por favor. Decime que venga. No, no te voy a engañar nunca. No te voy a engañar. No te voy a engañar. No te voy a engañar. No. No te voy a engañar. No te voy a engañar. No te voy a engañar. Qué pena que siempre tuviste el sí fácil, y ahí... Flaqueaste. Sí. Tenía la conciencia sucia. Sí, por no decir el culo. ¡Ché! ¿Qué? ¿Lo dijiste vos? Y quedó en el aire. Yo simplemente lo tomé y lo verbalicé. ¿Ah, qué? Ay... Ay, vino el pichoncito... Hola, mi amor. Cuánto tiempo. Hola, mi vida. Hola, ¿cómo estás? Hola, mamacito. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, hay algo para comer. Qué cosa más linda. Sí, ahora le preguntamos a Clarita que te haga algo. Che, escuchame, el abuelo me pidió ayuda para la campaña, así que estoy un poquitito ayudándolo y trabajando para él, ¿sabés? Bueno, te felicito. Gracias, mi amor. Mañana hay una sesión de fotos. ¿Querés venir conmigo? Esa vez que no me gustan mucho esas cosas. No, a mí tampoco. Clarita, ¿hay algo para comer? No, de venir que me aburra. No, es oficina, no me da ni pelota este pibe. No me importa nada. A mí tampoco, me violé, se cosquilla ni se ría. No importa. Yo te lo dije a tiempo, ¿eh? ¿Qué? Que pararas, que le sacaras el pecho, pero vos no, jodías con la libre demanda. Bueno, ahí lo tenés, tomá, un chico sin límites. Es verdad. Azul, acá está la dirección que me pediste, te la escribí en un papelito. Sos un amor, gracias. Bueno, voy y vuelvo, esperadme. Hasta luego. Sí, me encanta tu camisa. Gracias. No, de nada. Clemen, te hago una pregunta. ¿A vos te gustaría que mi vieja te dé los niches mañana o tipo la semana que viene? No sé cuándo me digas. Que tu santa madre me dé los niches cuando quiera. ¿En serio? Me encanta tu pañuelo. Ah, no. Bueno, mamá, te lo regalo. No lo puedo creer. Sí, te lo regalo. ¿En serio? Sí, es buena. Todo corazón, con todo el gusto. No pasa nada. Le gusta, se lo regalo. No, 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 tampoco hagamos una cosa tan... Muchísimas gracias. Para adentro. Bueno. Dale. Es saludosa a mi nietito. Bueno. Se cuidan ustedes de nuevo. Sí. No, sí. No, sí. No. Sí, Dios. Qué bueno es usted. Uy, ese ojo. Pareces un Bull Terrier. Ojalá, ojalá fuera un perro. Así zafo de los dedos del doctor Sipielinski. Hoy lo vi. Un manojo de churro tiene la mano. Cuando se ponen los guantes, me baja la presión. ¿Qué te van a hacer? Es un control durológico. Tiene que tocar la próstata. No, 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 no te rías. No, no te rías porque algún día te va a tocar a vos. Lo que pasa es que además me tienen que revisar una glándula y raspar a ver si encuentran algo. ¿Qué? ¿Y es en una clínica? ¿Te van a dormir? No, no, en la clínica. Pero no te dormís nada. Sí, pero ahí, pero, viste, viste. Al tío Isaac también se lo hicieron. Le cuentan chistes. Viste, pero él salió totalmente humillado porque cuando le puso el dedo... Ok, ok, ok. No, pará. Paremos con los detalles, viejo, porque si no, no, no voy a poder comer después. ¿Mamá? Es bueno. Creo que anda por ahí, viste. Nunca se sabe. El tío Isaac me contó cómo es toda la ceremonia, viste. Estás en un cuartito, te tenés que desvestir, te ponen una bata, te tenés que poner vos. Y te desnudo, totalmente desnudo, te acuestan en una camilla, viste, desnudito, así de costado, viste, en posición fetal, viste, con la cola para el lado donde están los dedos del doctor Zipielinski. Viste, te pones así y te dicen que levantes la patita, viste, como si fueras una BD del Maipo. Y ahí te dicen, contenga la respiración. Y en un segundo, ¡zum! Bueno, viejo, ok, si te lo tienen que hacer, porque es una cosa de chequeo médico, te lo van a tener que hacer. Sí, sí. Ojo, tenés cuidado que tampoco que te guste mucho. ¡Ah, anda, caramba! ¿Qué decís? Hola, hola. ¿Cómo anduvo ese debut? ¿Seguís ahí? No, no, ni a paro. Ah, te escucho vos de derrotado. ¿Cómo fue? Pasó que me vendieron cualquier cosa, no era lo que yo esperaba. ¿Qué, que estaba muy para atrás? Bueno, no sé si la palabra es para atrás, pero sí, era una señora, ¿no? Podría ser tu, no sé, tu mamá, la edad de tu mamá, más o menos. Uy, de mi mamá podría ser tu abuela. Bueno, y milagros también, en todo caso. Pero, ¿ves? Soy un perdedor, eso es lo que soy. No, no digas eso, man. Escuchame, nada que ver. Cada uno encuentra el momento adecuado, ¿ok? ¿Qué pasó con Tuca? Tuca. Tuca, un genio. Se sacrificó por mí. Pero, ¿sabés qué? Quiero que sea de otra manera, ¿entendés? Sí, sí, no, no, perfecto. No me tenés que explicar nada. Te banco, es tal cual como vos decís. Eso sí, hoy de noche dormí con las manos atadas, man. Señora, Martínezito tiene hambre y no hay nada en la casa. No hay nada de heladera, no me deja directiva. Por favor, la verdad... No me deja plata, no hay nada, ¿qué quieres que haga? Es verdad, es verdad, porque la verdad que esto de ir a la oficina y ser ama de casa es demasiado, te juro, ¿de qué se ríen? No te hagas problema que yo pido algo en el delivery. En el delivery, pero no me vayas a pedir empanadas, pizza, esas porquerías que al chico le revienta el estómago. Un pollo, ¿qué pido? Un pollo. Sí, pero le agrega verdurita, calabaza, batacita. Tienes razón. Bien. Ok, ok, ahora lo pido, ahora lo pido. Poyito con verdurita. Gracioso. ¿Qué cosa? Dos horitas en la oficina y ya te sentís la trabajadora del año. ¿Qué me cargas? Nena, una vez que trabajo me tratás así. Sí, te quiero mostrar unas fotitos que encontré. ¿De quién? De un muchacho que no sé si mandarle o no... Para hablar abajo, que está clarito. Tuca es un maestro, no solo te llevó a debutar a vos, sino a un montón de pibes del colegio y del barrio. No, Tuca es un maestro. Tiene toda la onda. ¡Lo llevó a debutar! ¡Lo llevó a debutar a Martín! ¡Mirá qué desubicado! ¡Lo llevó de putas! Acabo de escuchar que Andrés Hotzer y el roñoso de Tuca lo llevó a Martín a debutarme. Bajá la borra, dar vigila, nena. Eso no es algo tan complejo. Digo, hay muchos padres que llevan a los hijos. Sí, pero no es el padre. Todos sabemos. ¿Cuántos se van a quedar a comer? No, no, tampoco. Martín y Pablo. Prepará para Martín y Pablo, que nosotras dos nos vamos. ¿Pidió el delivery? No, no lo pedí. ¿Qué le pasa? No lo pedí, no lo pedí. Pedílo vos. No sé, hacerles algo. Sorprendenlos. Bueno, bueno. Aire, ¿eh? Vamos a comer aire para todo. Qué lindo esta. ¿No te gusta? Divino, ¿no? Sí. Un poco clásico. Sí, porque me hace acordar mucho a Mau Mau. ¿Te acordás de Mau Mau? Igual. Hasta la de Mau Mau. Mau Mau era una guat. Que estaba muy de moda, muy de onda. Nosotros solíamos ir con Miguel, un amigo mío. Qué bueno, ahora está. ¿Qué? Ya no está, pero bueno. Y sabés cómo... No, no importa. No importa, sí, pero... ¿Sabés cómo terminábamos la noche? De boliche en boliche. Me gusta la noche. Me gusta la noche. Ah, para, para. ¿Te acordás? Sí, eso. ¿Lo tenés? No, no es que me... Pero sí, sí, me suena. ¿Lo tenés? Eso no. Ajá. ¿Cómo es tu vida? Digo, vos quiero saber todo de vos. ¿Qué? Saber de todo. ¿De papá, mamá, tío, primo? No, mis padres no están. Y hermanos no tengo. Soy hija única. La verdad que con el resto de la familia tampoco me hablo tanto, así que no. Pero igual lo único que me importaba a mí en la vida siempre era estudiar, tener un lugar, ser independiente, no necesitar de nadie. Superar, ser independiente. Si yo sabré eso, yo también siempre quisiera ser independiente, pero la independencia te lleva a la soledad y la soledad no es buena. No es bueno que un hombre esté solo. No es bueno. Ni una mujer. ¿Querés bailar? ¿De verdad lo decís? ¿Qué? Pues mirá que te metés en una. ¿Sí? Venga, vamos. ¿A qué hora tenés que ir mañana a ver al doctor Cepeliz que a la clínica? A las diez y media. Oh, no, lo siento. Yo a esa hora no te voy a poder acompañar. Ah, claro. ¿Qué pasa? ¿Tenés que atender tu fundación de beneficencia? Andy, ¿sabés que tu madre ahora hace caridad? Se burla, porque yo hago cosas por los demás. Hace bien no venir, porque si venís, del único que hablas es de tus enfermedades. A él lo que le revienta es que me confundan con la hija, no con la mujer. ¿Sabés? Porque estoy enfermo yo, de escucharla a ella. Yo mañana dejo el reparto de los perros ahí y te acompaño, viejo, ¿sí? Bueno, gracias, Andy. Y no me molesta, pero la vuelta, ¿sabés? Me preocupa por lo que le pasó a ti a Elvía. Sí, igual, igual. Después me contás todo. A mí me interesa mucho la temática, viejo. Sí, sí. Está bien. Hola. Estoy en el palier de la casa de tus viejos. Necesito hablar con vos. ¿Puedes salir? Sí, tiene que ser ahora. ¿Es urgente? ¿Qué? ¿Pasó algo con... qué, Gaby? No. Me parece que hay alguien en el palier, ¿eh? Yo hablo. No, no, no. Mamá. Si no saliste, toco el timbre. ¿Quién es? Ay, qué sorpresa. Adana, ¿cómo estás? ¿Cómo se va, querida? ¿Cómo andás? Bien. ¿Te acordás de Loli, Elías? Yo nunca me olvido de las mujeres hermosas. ¡Ah! ¿Viste la voz que pone? Porque así seduce a las mujeres. Ah, mirá. ¿Cómo anda, Elías? ¿Cómo le va? Más o menos. ¿Por qué? Sí, porque me tengo que hacer un examen de próstata. Ay, Dios. Bueno, no es nada. Bueno, siempre que no me pase lo que le pasó a mi amigo. Que sí. Sí, sí, no. Sin detalles, Elías. Sin detalles, Elías. Sin detalles, Elías. Sin detalles. Sí, mejor vamos a hablar de la pieza, Loli. Y después, viejo, pasame un par de técnicas de seducción de mujeres. Ah, bien. Permiso, ¿eh? Permiso. Adiós. ¿A vos te atormentan las luchas intestinas? No, intestinas no. Me atormentás vos todo el día. ¿Sabés qué? Me tenés harto. Por eso me duelen tu gesto. Hola, campeón. ¿Cómo anda ese pichón? Muchachita. ¿Cómo andan las chichis? Bien, qué sé. ¿Eh? El rey de la pirulina. ¿Cómo anda el rey de la pirulina, eh? Pará, qué sé, viejo. Pará, ¿qué hacés? Está loco. Bien, yo te quiero dar mi opinión. A mí me quedé muy bien, Sofía. Bonita. Ahora, la otra, Gaby, me parece medio friki. No la veo con vos. La tratás mala, Gaby. No, no. En el laburo, decís. Es que mucho trabajo no da para ponerse a conversar. Pero, ¿cómo hiciste? ¿Te contaste? Ya saben. ¿Aceptaron el doblete? Pero estás loco. ¿Por qué te metés en todo, aparte? Bueno, viejo, estoy queriendo tener una charla de padre y hijo. Voy, voy yo, eh. No te preocupes. Ay, usted es un amor, señor. Sabés que te adoro, Clarita. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, mi sorpresa. Te lo digo así. Mirá, estoy en la ciudad desamparada, sin amigos, no conozco a nadie y cenar sola me da una tristeza terrible. Bueno, ya pasaste. Tomá. Qué lindo que estás acá. Qué buena. Bien, mirá, Loli no está. Uy, qué pena. Vamos a cenar ahora. Pedimos pollo. Ah, qué bueno que no tenían planes. Entonces, pollo, yo soy vegetariana y vegana. ¿De dónde? Que no como nada con ojos. Ah, yo no como nada que me esté mirando. Genial. ¿Puedo cocinar yo? Si no te molesta nada elaborado. Con un tomate de harina me arreglo. Una pizza. Unas tapas increíbles. Bueno. Sí, no te molesta que usé la cocina, ¿no? A mí que me pregunta. Bien. Bueno, poné el vino a que respire en un decantador y en un ratito lo empezamos a tomar. ¿La cocina acá? Sí, sí. Permiso, ¿eh? No me gusta nada, ¿eh? Igual no se preocupe que yo la señora... ¿Y decantador? ¿Tenemos decantador? No me lo niegues porque yo lo escuché clarito por teléfono. ¿Quién te autorizó a llevarlo a debutar a Martín? Te pasaste de la raya, Andrés. No, no, no. Yo no lo llevé a ningún lado. ¿Ah, no? El pibe tiene 18 años y camina solo, ¿ok? Fue Tuca el que se encargó de esta situación. Y además, perdón, la que pasó el límite sos vos escuchando conversaciones telefónicas ajenas. Eso es muy debuchona. No, no, disculpame. Muy devotona. No, disculpame. A mí no me vengas a decir lo que yo puedo hacer o lo que no puedo hacer, ¿eh? Ay, que me cansaste. ¿Sabés qué? Llamó a Tuca y que te explique Tuca mismo lo que pasó porque yo... No llames a nadie. No llames a nadie. No quiero hablar con nadie. ¿Cómo fue? ¿Se cuidó? ¿Se cuidó? No, no. ¿Eh? No lo hizo. Ah. No lo hizo. Y fue decisión del pibe, ¿eh? Porque el pibe tiene criterio. Vos deberías ser la primera en confiar en él. Bueno, está bien. Confío. Pero yo no quiero que tenga una mala experiencia, mi amor. Voy a hablar con él después. Oh, no, no, no. Vos no vas a hablar con nadie. Vos no vas a hablar con nadie. Ese es territorio masculino, María Laura. ¿Ok? Porque si no, eso te persigue y te castra de por vida. ¿Estamos? ¿Vos qué crees? Que el tipo esté con una mina en la cama y se le aparezca tu imagen diciéndole... No, más así, más asá. Dejala respirar a la piba. Por favor. No, por favor. Por favor, te lo pido. No me quiero imaginar a Martín haciendo esas cosas. Ni él tampoco se quiere imaginar. O sea, yo antes de hablar algo con mi vieja me muero, ¿entendés? No, bueno, pero es distinto. Yo soy una madre con onda. Tu vieja, discúlpame, con todo respeto lo digo, pero es bastante invasiva. No se parece a mí. Yo no tengo duda de eso, María Laura, pero tu pibe no piensa lo mismo, porque la madre de uno es la madre de uno. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Sí, sí, está bien. Y ese toro enamorado de la luna, te abandona por la noche la maná. Y es pintado de amapola y aceituna. Y le puso campanero el mayoral. Los romeros de los montes le besan la frente, las estrellas y luceros lo vacían de plata. Y el torito que es bravío y de canta valiente, a vanitos de colores que parecen sus patas. Aflojá un poquito. Y si tú casi estuvo encargando este asunto, es porque evidentemente hay un padre que brilla por su ausencia. ¿Dónde estaba el padre en todo esto? Bueno, 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 ese es el tema que me persigue, que tengo que resolver. Yo tengo que saber quién es el padre biológico de mi hijo de una web por todas. Me estoy volviendo loca. ¿No estaban los resultados ya en estos días? ¿No era que iban a estar ahí? Sí, están. Ya deben estar. Sí, imagino. ¿Qué pasa si me iba? ¿Qué pasa si me iba? Ya no ponen... Para sacarnos la duda, ¿no? ¿Te parece que vayamos? Yo digo. Bueno, vamos. Vamos mañana. Vamos mañana. Vamos mañana. Yo digo, sacarse la duda. Sí, está bien. Al final de cuentas. Esa es una duda que no vale la... Tenés razón. Vamos mañana, pero no le informamos nada a Martín. Para cuidarlo de esta situación. Yo quiero informarme con algún psicólogo, ver cómo se lo vamos... No le decimos nada, ¿no? Vamos nosotros. ¿A qué hora? ¿A las nueve? A las nueve. A las nueve en punto, ¿ok? Porque después yo me tengo que ir a hacer una sesión de fotos a la empresa de mi papá. ¿A qué? ¿A quién no sabés quién es la modelo de la sesión de fotos? ¿Es eso vos? No. ¿Cómo voy a ser yo? ¿A dónde? Ay, ese te la bancás bastante bien. ¿No? Vos no te... No, pensé que te referías a que me está diciendo a que no sabés quién es. No, no, no. ¿A qué no sabés quién es? ¿Quién? Azul P. Uy, qué fuerte que... Azul la... Ah, digo, qué fuerte... Qué fuerte que sea esa chica Azul la que sea la modelo. Qué fuerte. Sí. Sí. Azul Vega, claro. Sí, me acuerdo. Opa. ¿Eh? Te veo como pez en el agua. Es un hábito que tengo. No sé si es bueno o malo, pero me gusta apropiarme de los lugares. Claro, debe tener que ver con que sos muy viajada, ¿no? Esto de la apropiación, los lugares, un tema en tu vida. Hola. Bueno, Martín, Azul, Azul, Martín, mi hijo. Oh, ¿qué tal? Qué divino. Hola. Dos, perdón. Dos, sí. ¿Te parece a vos? Sí, un poco a mí, un poco a la mamá. Para mí somos iguales. Dos gotitas de agua, sí. ¿Estás filoso, no? Bueno, como debe ser a su edad. Me encanta. Bueno, Azul, así como la ves, va a ser la cara de la campaña Macan 3.0. Pero no estoy acá por eso. Fui compañera de tus papis. Ah, sí, sí. Pero parecés mucho más chica. Soy mucho más chica, pero compartimos secundaria en la misma época. Fue todo el mundo ese colegio, ¿no? Como estamos, campeón, ¿eh? ¿Por qué no le das vino si brindamos? No, él no toma. ¿Eh? ¿Quién dice que no? A ver, dame un poquito. Gracias. ¿Qué? ¿No serás el preceptor del colegio, no? ¿De afuera? Porque estás un poco botón, digo. Sí, me encanta. Se está mandando una previa buenísima. Vos conocerás algún boliche para ir a bailar después, ¿no? Unos cuantos. Sí, me hacen quedar hasta cualquier hora al Pepe. Hoy, por ejemplo, Walter, ¿viste? El chino, lo tuve que esperar hasta no sé qué hora que él volvía de llevar a unas modelos al hotel, no sé qué. Cuando llegó me dijo, ¿qué haces acá? Andate para tu casa. ¿Viste yo a curar? Sí, o sea, imagínate yo, me lo quería comer crudo, tipo como, cuando comemos sushi. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Me voy ahí. No, 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 te voy a servir un poquito, un poquito de pastel de papa. No, 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 no me des nada, no me des nada porque no. No, se está yendo, está apurada. Bueno, bueno, tampoco se le va a ir el avión por comer un poquito de pastel de papa. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Me está esperando mi hijo para comer. ¿Que todavía no comió? No. ¿Debe estar famélico? Sí, sí, debe estar famélico. No hace falta. Gracias. Basta, mamá, pesada. Bueno, Gaby, ¿todo bien? Sí, perfecto. Para qué suerte. Contenta la empresa. Tengo que pagar las expensas y no este tipo cuando le doy cambio, cuando le doy 100 pesos sin cambio, se queda con el vuelto. Nadie me da cambio antes de... Yo tengo cambio, yo tengo cambio. ¿En serio? Ay, te agradezco tanto. Menos mal que me acordé que tengo que pagar... Qué bárbaro, ¿qué no te acepta billete grande? No, no, pero suponete, si es 4.50 y yo no tengo cambio, me dice, después se lo doy y parece celoso. No, qué zarpado. ¿Cuánto insta, ¿200? Tengo 200. ¿En serio? Sí, 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 tengo 200. Pues contalo bien. Ay, muchas gracias. De nada. Que estés muy bien. Muchas gracias. Listo, bueno, la acompaño abajo. Chao. Chao, ya. Adiós. Mamá, por Dios. ¿Qué? ¿Cómo no me dijiste que estaba Loli y yo espotricando contra la empresa un papelón? ¿Qué tiene que ver Loli con la empresa? Me estás cargando, es la hija de Clemente, el señor Macán. ¿Cómo? ¿Entonces es la madre de Martín? Sí, claro. Yo no entiendo qué pasa acá. Hacía mil años que no se veían. Y ahora está Andy todos los días viéndose con Martín y Loli. ¿Qué es que pasa? ¿Vos qué es que pensás? Te hagas la osita. Decime. No, no, no. No te entiendo esa cara, porque vos estás algo debes saber. Y ese toro enamorado de la luna Te abandona por las noches de la maná Y es pintado de amapola y aceituna ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Date. Pará. Por favor, ayúdame a levantarlo. Por favor. Atrás, atrás. ¿Podés llamar una ambulancia? ¿Alguien llame una ambulancia? No, no me agarra. Por favor, vení. Que no me agarra. Sentate acá, Clemente. Estoy bien. Estoy muy bien. Bueno, por eso. Perfecto. Entonces, si estás bien, levantate. Levantate. Estoy cómodo. Así me gusta. ¿Estás bien acá? Ah, ¿estás bien acá? Dejeme, señor. Estoy muy bien. Esco, no te cuesta nada. Viene en un segundo. ¿Te arreglamos? No, no, no. Yo estoy bien. ¿Quién? ¿Quién? Estoy muy bien. Me voy a levantar. ¿Te puedo hacer esta pregunta? ¿Se cuento cómo no te hacés un chequeo? Que te caés así redondo en el medio de un baile. No puedo hacer un chequeo. Trabajo todo el tiempo. ¿Vos no te das cuenta que Macán sin voz se cae a pedazos? ¿Cómo me vas a decir que no tenés tiempo y por eso no te haces un chequeo? Está, tú de acá es una angina. Está bien. Te pido, por favor, que no le digas esto a Lore. Que no le digas a Lorena. Te lo pido, por favor, de verdad. No te preocupes, no le voy a decir nada. Estoy bien, estoy bien. Esto es un secreto entre vos y yo. Por favor, te lo pido. Por favor, a Lorena. Martín es hijo de Loli, que es hija de Clemente Falsini. ¿Algo más querés saber? Sí, quiero saber qué tenés que ver vos con esa gente. Me lo preguntaste mil veces, más. ¿Otra vez querés que te lo diga? Sí, otra vez quiero que me lo digas. Ah, bueno. Loli, Falsini y yo éramos compañeros del secundario. Y un buen día me llaman para que le pasea al perro y ahí conozco al chico, ¿ok? Colorín colorado. Colorín colorado. ¿Cuál es el padre de este chico? Se llama Pablo, que también trabaja en la empresa. Es un tipo que es muy antipático. Es un desagradable, total. Nada que ver con Martín, que es divino. Es uno de rulitos, ma. Es uno de rulitos y que tiene unos ojos extra claros. Tal cual, ese. Pero ese estuvo acá, ¿te acordás? No, no, no me acuerdo. ¿Vos por qué no le pedís al médico que te vea algo para la memoria? Siempre que voy me olvido. Bueno, basta, ¿ok? Se acabó el interrogatorio. Vamos, nena. ¡Ay, pará! ¡Ven! Dije que ya me toque, no te conviene, no te conviene. ¿Qué haces, Clarita? Nada, señora, nada. Y quiero decir una cosita, no pienso hacer nada porque la cocina es un desastre. No voy a hacer nada. Lo que le voy a pedir es si me podría devolver la tarasca que puse para el delito y el pollo. Sí, una cosa tremenda. Y también platita necesito para la heladera, está vacía, compré unos legucitos. No te puedo creer que pagaste vos el delito. Sí, le voy a pedir que me devuelva porque no estoy muy bien en plata. Y después le digo, deme 100 más. ¿100 más? ¿Cuánto? Está carísimo todo. No te compras, te cambiás. No viene a comprar. Ah, bueno, está bien. No, digo que ella no puede comer, por ejemplo, los huevos porque ahí salen los pollitos y tiene ojos y ella no come. Claro, los pollitos tienen huevitos. Y los pollitos tienen huevitos. ¿Qué haces, ma? Hola. Hola, Loli. Hola. Perdón, ¿qué estás haciendo vos tomando alcohol? ¿Y vos le estás permitiendo que tome alcohol? ¿Y vos qué haces acá, mi amor? Para mi vida todo tiene una explicación, ¿no? ¿Eh? Estamos bien. Quiero una buena, ¿verdad? No seas vigilante, te la estamos pasando bomba. Bomba, bomba. ¿Yo soy vigilante? Vos estás en perro. ¿Por qué no te tomás una copita de vino y te relajás? Te va a venir de bien. No quiero tomar absolutamente nada. Va, arriba. ¿Qué estás haciendo acá? Quiero saber vos, Azul, qué estás haciendo acá. ¿Yo? Sí, yo vine con la mejor onda. Te vine a ver a vos, abrí, los muchachos me agasajaron, me dieron de cenar, la verdad, impresionante. No, vos no preparaste de todo, igual los panquiles estaban riquísimos. También recordamos viejas épocas, anécdotas. Ah, no te puedo creer, de los años 80. Sí, pero bueno. Yo hay una anécdota que recuerdo muy bien. ¿Cuál es otro? ¿Por qué no nos relajamos? Lo estamos pasando en familia sanamente acá. Ah, sí, sanamente. Sanamente incluye a tu hijo en pedo. No, yo no estoy en pedo. Otras veces sí me puse en pedo con mezcal, pero no me... Mezcal o no, no tomaste mezcal. ¿Te tomaste gusano también? No, hay que usar. Sí, bueno, se terminó. Esta hermosa reunión se terminó porque vos mañana tenés que ir al colegio, mi corazón. No, 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 no. Y vos mañana... Tenemos que ir a bailar ahora. No. Estábamos esperando para ir a bailar. No. Martín conoce un boliche muy bonito. No, me imagino. Pero hoy es un día de semana y él tiene que ir al colegio mañana y vos tenés que hacer mañana un montón de fotos y tu cara se va a caer a pedazos. No vas a salir para tratar. No, tengo un método buenísimo para disimular la resaca que me... Es muy efectivo. Qué bueno, pásamelo después. Pero otro día. Ahora vas cada uno a su casita. Ustedes acá. No seas amarga, mamá. No, no soy amarga. No soy hermosa y dulce azul. Te voy a pedir que te retires. ¿Te pido un taxi? ¿En serio? No, ¿sabés qué? ¿No puedo creer que se terminó? Sí, se terminó. Chao. Otro día la seguí. Bueno, chao. Chao. Chao, mamá. Sí, sí, sí. No, mamá. Que no sé cuál. Bueno, ahí es para que terminamos un taxi. No, ¿sabés qué? Me voy a ir caminando porque en este estado divine me gusta patear la tash. Ah, qué bueno. Chao. Chao. Hasta luego. Chao, chao, querida. Suerte. Que vaya muy bien. Gracias. ¿Qué hace esta mujer acá? Mi amor, yo no sé qué hace y qué no hace, pero me parece que la trataste mal y después decís que soy yo el que trata mal a la gente. Sí, sí. Corta mambo. Sí, terrible. Soy una corta mambo. Sí, soy una corta mambo. Me hago cargo. Arriba, a ducharse con ropa y todo. Y si mañana no te llegas a levantar para ir al colegio, te remiendo a patados. No, no, no voy al colegio mañana porque vos me dijiste la producción de fotos. Ay, es verdad. Pero cambio de opinión. Mira qué bueno. Va, arriba. No, vos me dijiste que iba a ir. Te vas arriba. Te vas arriba. Habla, me voy a reventar. Mira cómo está esta criatura. Habla. Mira cómo está esta criatura. Te voy a matar. Te voy a matar. Te voy a matar. Ya, yo ayuda. Vamos, yo la llamo. Tienen mi pin, ¿no? Sí, sí, nos vemos. Ahí está. Ahí se va, se va, se va, se va, se va. Delivery tuca. Te castigás, ¿eh? Y sí, es como que necesito, es el cuerpo, me pide constantemente chicas, 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 constantemente. Ay, es terrible. ¿Qué voy a hacer? No, de nada, voy a aprovecharlo. Sí, sí, pero vos sabés que no puedo, no puedo retener el nombre de las chicas. Y bueno, mientras no sean los efínteres, digo, lo que no puedo retener, venimos. Graciosísimo, graciosísimo. Te vengo a hablar por Vero, que anda mal Vero. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Está derrapando? Ay, se estuvo comiendo un pebete de jamón y queso y no dejó ni las migas. Vero, Vero, es re flaca. ¿Cuál es? ¡Un pibe! Se estaba comiendo un pibe, un chico. Ah, ¿un pibe joven, decís? Sí. Ah, ¿muy jovencito? Jovencito, sí, 20 años tendría una cosa así. ¿Pero chiquito, anda chiquito? No, un urso así grandote, tremendo. Divino el pibe, divino. Medio bravo, ¿no? No, pero el problema es este. Esos pibes quieren después buscar a pendejas, más chicas. Entonces la va a dejar de lado a Vero. Y si a Vero la dejan, ¿te imaginás qué pasa? No se va a querer ir a la Antártida. Si no, se va a querer ir a la Luna, ¿eh? Tenemos que estar atentos. Tenemos que estar atentos, conversarle, llamarla, mirarla, ver dónde andás. Vero, estar ahí con él. Sí, 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 te entiendo. Estar atento, más bien. Medio nabo, no, decís. Medio nabo, ¿cómo quién? Más que quién. Mamá, te dije que no hacía falta que me los trajeras para acá, que yo los podía traer, ¿entendés? Señora Diana, ¿qué haces todavía? Acá tenés que estar en la sesión de fotos. Sí, claro, ya lo sé, pero me retrasé por esta persona, que es mi madre. Pedile a alguno de los choferes que te lleve hasta las producciones, señora. Andá tranquila, ¿cómo está? ¿Cómo está usted? Qué alegría, Clemente. Bueno, lo prometido es deuda y aquí están los niches. Los niches, ¡ay! Pero, uh, tienen una pinta, mirá. Por favor, pruebe uno. Ay, no, yo prefería dejarlos para el mediodía, porque estoy hasta acá de trabajo. Y la verdad que no tengo ni cinco minutos para poder atenderlas. No se preocupe. Ay, no tiene ni cinco minutos, porque justamente yo le quería hablar de algo muy importante que me parece que le va a interesar. Bueno, ¿por qué no la llevas a la señora? Ah, me alegro. A mi despacho. Bueno, muchas gracias. Cómo no. Buen día. Buen día. Abuelito. ¿Qué pasó? Qué gana de verte que tenía. ¿Qué? Se pensé que no te iba a ver más. ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? Abuelo, ¿está bien? Sí. Bueno, vine a ver la sesión de fotos. Cómo me gusta que te enganches en todo esto, porque en cualquier momento todo esto va a ser tuyo. Bueno, sí, está bien. Eh, ¿dónde está la chica? ¿Qué chica? A su güey. Qué incésit. Igualito al abuelo, ¿eh? Walter, vení para acá. Conseguiré un auto que tiene que ir a ver a la chica. Ay, nieto de tigre. Buen día. Muchas gracias. ¿Cómo fue? ¿Eh? ¿Cómo fue con el jefe? Espléndido. Espléndido. ¿Y qué hicieron? Fueron a comer, a bailar, te llevó de guate en guate, boliche en boliche, mucha joda, bochinche, conocí a los llorias. Sí, lamentablemente para vos lo pasé espectacular, porque Clemente es un hombre con todas las letras. Es un hombre de mundo, un hombre con mucha experiencia. Estoy fascinada. Ajá. Bueno, me alegro, me alegro por vos. No creo que te alegres. Pero yo no te voy a mentir. Tampoco pienso que... Que... Voy a entrar en sintonía con Clemente mucho antes de lo que pensé. Ajá. Y eso me va a ayudar a que me olvide de tu desprecio. No voy a estar sufriendo toda la vida por esto. No me corras con eso. No, no te corro. Ya ves que estoy acá quieta, no te corro más. ¿Y después? ¿Qué pasó? ¿Y después qué pasó? ¿Con qué? ¿Te entregaste? ¿O lo dejaste con las ganas, como me dejás siempre a mí? Sos un desubicado, sos un irrespetuoso. Pregunto, tengo confianza. ¿Cómo me hablas así? A mí jamás compartiría con nadie lo que pasó después, mucho menos con vos. Qué desubicado que sos. Hagamos una cosa. A partir de ahora solo hablemos de trabajo. Es más, ocupate que la sesión de fotos salga bien. Yo no puedo creer que tú, Caibos, estén preocupados. Porque si me estoy curtiendo o no me estoy curtiendo al pibe de la compu. ¿Te lo estás curtiendo? No. ¿Y si me lo estuviera curtiendo, qué? No, qué no, que no. Que estaría buenísimo si lo estés pasando bárbaro. ¿Y entonces? No sé nada. Que nos da que nos estemos controlando entre nosotros, ¿veros? Eso mismo digo yo. Y bueno, ¿y qué edad tiene? Qué sé yo, ¿no? Mirá si le voy a preguntar, si no me estoy curtiendo a nadie. ¿Qué me importa qué edad tiene? Anda, man, hacé tus cosas, ocúpate de lo tuyo, volvé con los perros. Hablando de mis cosas, yo tenía algo para hacer que no me puedo acordar que era. ¿Tendrá que ver con María Laura Falsini? ¿Y con su hijo? Genia, genio. Te quiero. Nada, te quiero. Ah, anoche la vi a su hija. A Lolita. A Lolita, porque ¿cuántas hijas tienes? Una, pero es la mejor del mundo. Ah, no sé. En eso vamos a disentir, porque la mía también es la mejor del mundo. Bueno, ¿qué necesita? Porque tengo poco tiempo. Bueno, justamente lo vengo a ver, porque yo presido una fundación sin fines de lucro, por supuesto. Una fundación que ayuda a las mujeres sin maridos. Ok, bueno, tendría como mujeres sin fronteras, así que se encarga de las mujeres solteras, viudas. Son mujeres casadas, pero que sus maridos no las registran, no las tienen en cuenta. Esto hay muchísimas mujeres así. Con todo esto. ¿En qué la puedo ayudar? Una, digamos, contribución como para afrontar determinadas cosas. Una de ellas es la impresión de los folletos. Viene el mangaso de los folletos. Bueno, sírvase. Ah. Diez mil, digamos. Diez mil. ¿Qué pesos? No sé, lo que usted quiera, quiero decir, lo que usted disponga, pero... ¿Por qué no lo hablamos en otro momento, esto? Hagamos una cosa. Sí. Mire, ¿me puede dar, si usted ahora no tiene un cheque diferido, se dice diferido, para cobrar? No tengo ningún apuro, yo lo espero afuera. No, espere, Walter. Sí, prepárame la chequera, por favor. Si puede ser al portador, porque así lo... No, si puede ser al portador. Ahí va. Espere, me fue así. Sí, con mucho gusto. Ahí va. Muchas gracias, señor. Evidentemente, la puntualidad no es lo tuyo. Porque ni siquiera para una situación tan importante como esta, te pusiste las pilas y llegaste temprano. Sí, sí, es lo mío, la puntualidad. Ah, sí, no, no. No, no uso reloj. No, bueno. El tema es que los dueños de los perros yo no los manejo. Está bien. Si fuera mi perro, yo manejo la puntualidad. Sí, está bien. Yo te dije perfectamente que traté de llegar temprano porque tenía una sesión de fotos y no llegaste. Sí, en plan de reproche yo también tengo uno para hacer. ¿A mí? Es que sí, sí, que no tomes mi casa como un lugar posible para andar. A ver si me explico. En mi casa está mi vieja, ¿entendés? Y mi vieja, digamos, con sus ansias por saberlo todo, hace de mi casa un campo minado, ¿ok? Ok. 19. Nosotros. Hola, buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Venimos a... Sí. Sí, un minuto. Un minuto, por favor. Sí. Sí, ¿tenés el protocolo 12.119? Ajá. Ah, bueno, bueno, perfecto. Sí. Sí, la doctora Barrera quiere hablar con ustedes en privado. Está bien, ¿no? ¿Es descafeinado? Sí, bien batidito, con el glucolante como me pediste. Ay, qué divino, sos un amor. Bueno, lo mínimo que puedo hacer después de la noche que nos diste, la cena que preparaste. Estoy destruida, la verdad. Se nota mucho. ¿Qué vas a estar destruida si estás divina? No, estoy destruida. Ay, 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 las bolitas. Ay, las bolitas, las bolitas. Por favor. Ay, quema, quema, quema las bolitas. Uy, 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 uy. Las bolitas, las bolitas. Sopla, sopla. Sopla, sopla. Encantada. ¿Qué tal? Doctora Barrera. Ah, mucho gusto, doctora. Por favor, tomen asiento. Sí. Bien, tengo algo muy serio para comunicarles. No, 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 no.